Dale, metale Franco. Viste que el núcleo solitario recibe fibras del facial. A mí me sonó, es un poco raro porque el facial no es un nervio motor. Esperaba que tenga todas las fibras diferentes. Bueno, ese es una muy buena pregunta, pero yo creo que tenemos que abrirlo un poco más básico. Pero está bien, lo guardamos para después. Ok. Pero sí, sí, llegan varios. De hecho, si querés, lo vemos ahora, porque no creo que vayamos en esa profundidad hoy. Pero ya que estamos... No, por ahí más de curioso, pero me sonó un poco raro que tenía aferencias que yo... ¿Cómo estuvo esta semana la cursada, en general? ¿Cómo le fue? Bueno, esto que van a ver ahora es un invento que me hice hoy, que creo que no me lo inventé yo, porque ahora vi que el Dr. Pro tenía una imagen bastante parecida. No es la misma, pero entiendo que quiso hacer lo mismo. Pero la vi hoy, así que soy un salame, porque lo hubiese usado como... ¿Cómo se dice? Como base, digamos. Mirá, Andrés, mirá lo que hice. Lo que preguntó Franco fue una muy buena pregunta, y es algo que nos pasa bastante seguido. Este esquema yo lo estoy creando todavía. No es que está terminado, pero yo creo que ya está terminado, pero puede que le agregué un poco más. Disculpa, amigo. ¿Cómo? Disculpa, ¿se puede imprimir la pantalla por la imagen o no? No, si quieren yo le subo la imagen esta. ¿Quién está preguntando? Ángel. Ah, Ángel, ¿cómo estás? Si quieren yo le mando por el Telegram la imagen esta, no hay drama. Pero prefiero mandárselas cuando la tenga terminada. Ok, gracias, disculpa. Que yo creo que entre hoy y mañana la reviso dos veces esto, porque yo sé que mucha gente va a usar esto para estudiar. Así que miren. ¿Qué es lo que hice acá? Que quizás alguien lo pueda criticar. Inclusive yo, en mi juventud, hubiese criticado algo quizás como lo que voy a hacer ahora, así que no lo entendería en su contexto. Dicho todo esto, pensé en cómo ustedes podrían, desde una imagen, integrar un conocimiento que está disgregado en el texto. ¿Sí? Esa es la idea de este cuadro. No es hacérselas más fácil. Es que ustedes, cuando lean el texto y vean esta imagen, estén orientados, que no se pierdan en el texto. Por ejemplo, ¿qué fue lo que preguntó Franco? ¿Alguien se acuerda? No, Franco, no vos no digas nada. ¿Alguien se acuerda de lo que preguntó Franco? Pero Franco preguntó... ¿Por qué el nervio facial recibía fibras sensitivas y era un nervio motor? Perfecto. Entonces, él está preguntando... No, pero sí. Sí, está perfecto lo que dijiste, Magda. Él está preguntando por qué un nervio como el facial... ¿Todos ven el facial acá? En la imagen que está a la izquierda. Bien. ¿Dónde estaba el facial? Ustedes ya saben que por configuración externa del bulbo, por su origen aparente, ustedes lo identifican o lo asocian al bulbo, al puente o al mesencéfalo. A la unión contabulvar. Bien. Entonces sería un bulbo rostral, ¿verdad? O unión punto bulbar. Bien. Entonces estaría más o menos acá. Y lo identifican entre estas cuatro estructuras, ¿cuál sería el facial? De hecho, dice ahí facial. ¿Lo vieron? Sí. Bien. ¿Y qué es lo que yo hice acá? Que ustedes rápidamente, visualmente, le agregan dos contenidos. ¿Qué contenido serían para ustedes estas dos estrellas? Una azul y una roja. Motor y sensitivo. Motor y sensitivo. Bien. Motor y sensitivo. Perfecto. Una aferencia y una eferencia. Cuando yo hablo de aferencia y una eferencia, es una forma de decir simplemente que tiene parte que información ingresa y parte de información que sale. Azul, sensitivo. Rojo, motor. ¿Sí? Entonces, Franco, sin tener que ir al libro, ya tiene su respuesta. Pero él fue más allá. ¿Qué fue lo que preguntó? Además de... Ahora ya sabe que esto es... Que el facial tiene algo aferente y tiene algo eferente. O sea, no se queda con la conclusión que en algún momento el texto le dio, que era que solamente tenía componentes motores. ¿Ok? ¿Tiene que ir al libro para leer? Sí. Pero con este esquema, él esa información ya la tiene rápidamente. O sea, esto a él le simplificaría bastante la existencia. Lo mismo tenemos con el resto de pares craneales. En rojo, tenemos componentes motores. Por ejemplo, ya inmediatamente nos damos cuenta que no hay ninguno solamente aferente. Y que la mayoría tiene todos componentes eferentes. Y que algunos tienen componentes aferentes y eferentes. Y por definición, si yo les pregunto a ustedes, esto de que se hable de aferente y eferente, ¿qué sería para ustedes? ¿Un par craneal qué? Muy bien. Entonces, la pregunta es choice. De las siguientes alternativas, ¿cuál sería ese dato que sinceramente no tiene mucha importancia, más que la clínica que ustedes puedan expresar a partir de ese contenido que sea mixto? Lo sacan rápidamente de acá. Ustedes ven esto y dicen, ah, mira, si me preguntan cuál es mixto, y el nervio troctal no es mixto, el abduce no es mixto, el accesorio no es mixto, el nervio hipogloso no es mixto. En principio lo estoy diciendo así, vuelvo a decir, estoy revisando esto todavía, todavía no lo terminé. Pero esa sería la lectura que tenemos del esquema que está a la izquierda. ¿Se entendió entonces? ¿Les parece útil esto? Sí. Bien. Yo vi que algo parecido hizo el Doctor Pro, pero no sé si es lo mismo. Tendría que estudiarlo, el esquema que subió, pero creo que no es lo mismo, es algo parecido. Y acá a la derecha es lo que yo les completé de... ¿Andrés algo parecido? Ah, perdón, no dije que estaba Andrés. Bueno, sí, lo dije al principio, no, no, no. Andrés está con nosotros, eh. Andrés suena como al Espíritu Santo está con nosotros. Claro. Ah, no, lo estoy revisando, estaba buenísimo, la verdad. Bueno, si Andrés lo revisó y dice que está buenísimo, es porque está buenísimo. Sí, 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 sí. Justo estábamos hablando de bibliografía hace un ratito. Bien. ¿Nada para decir, Andrés, hasta ahora? No, 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 sigo revisando todavía. Bien. Dicho esto, ahí se ingresó Joaco. Dicho esto, tenemos a la derecha, hice exactamente lo mismo. Obviamente estos esquemas, ustedes si me hicieron caso, estos del Heines, siempre... Bueno, esto lo digo después. Estos del Heines tenemos acá, tres columnas, tres códigos de colores, violeta, verde y negro, y después tres otros colores, que para mí esto es azul, rosa, marrón, no sé. Eso es azul, rosa y marrón, ¿sí? Entonces, si yo veo marrón, entre estos, inmediatamente, ¿qué conclusión saco? Y que es un componente aferente. Porque para ustedes, y siguiendo lo que hablamos la semana pasada, ¿qué sería esta línea verde que está acá, y que se representa acá, y que está escrito acá? Sería el surcolimitante que divide el tronco cefálico entre aferente y eferente, ¿cierto? O sea que aferente va a ser lateral al surcolimitante y eferente medial. Entonces, cuando yo vea estos colores, este código de colores, violeta, verde o negro, en este lado, yo me estoy refiriendo rápidamente a los eferentes. Y si yo veo este código de colores, yo me estoy refiriendo rápidamente a los aferentes. Hasta acá. ¿Consultas? Bueno, Franco preguntó, ¿cómo es eso de que el facial tiene un componente sensitivo y motor? Entonces, ustedes dicen, bueno, a ver, de todas estas pelotitas que están acá, ¿cuáles veo que hay siete? ¿Cuántas siete deberían haber? En principio deberían haber dos, ¿no? ¿Pero hay solo dos? No. ¿Cuántos hay? Son tres. Hay tres. Cuatro. Hay cuatro, ¿cuántos hay? Cuatro, cuatro. Entonces, ustedes sacan otra conclusión rápidamente. Esto quiere decir que vamos a encontrar cuatro somas en cuatro núcleos diferentes. O sea que ya sé que es aferente y eferente. Pero esa no es la única conclusión que sacó de este esquema, sino que además lo voy a encontrar en cuatro núcleos. O sea, los somas que componen al nervio facial, los voy a encontrar naciendo de cuatro, si contaron bien, no los conté yo, pero de cuatro, si son cuatro. De cuatro núcleos del tronco encefálico. La segunda conclusión sería, bueno, puede que sea uno y tres, puede que sean dos y dos, puede que sean... ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuántos son de cada lado? Entonces digo siete, celeste, o sea que es aferente. El segundo siete lo veo marrón, o sea que también es aferente. El tercer siete lo veo verde, ese es eferente. El siete es negro, eferente, y esos serían los cuatro. En principio tengo dos eferentes y dos aferentes. Nuevamente repito, estoy interpretando el cuadro que les estoy presentando en función de un conocimiento que ustedes ya tienen, que ustedes lo tienen que sacar del libro. Pero esta es una forma rápida para encontrarlo. ¿Se entendió entonces este esquema? La tercera pregunta, y quizás este sea el nivel de pregunta choice que ustedes tendrían que preparar, sería la siguiente. De los cuatro núcleos que voy a hablar ahora, de los cuatro núcleos que voy a decir ahora, ustedes me van a tener que decir cuál corresponde al facial. ¿Sí? ¿Opción A? No. De los cuatro núcleos que voy a decir ahora, hay uno que no corresponde al facial. Entonces ustedes me van a decir rápidamente, ¿sí? Y el siguiente paso, el siguiente paso de conocimiento en el que ustedes ya tendrían una pregunta entre un seis y un ocho. O sea, la anterior era para el cuatro. La pregunta anterior era para el cuatro. Esas son las básicas. ¿Qué componentes eferentes, viscerales, especiales contiene el facial? Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, el nervio facial tiene el núcleo facial. Me ponen en opciones, ¿no? Núcleo facial, me ponen otra que es el núcleo solitario, en otros que es el ambiguo, que no es ni del siete. Entonces yo tendría que poner el núcleo del facial. ¿Se entendió? Esto es núcleo, no es nervio, es núcleo del facial. Me están preguntando según la columna. O sea, si a mí me preguntan, ¿qué componentes eferentes, viscerales, generales, por ejemplo? O sea, me están preguntando de la columna en verde. Eferentes, viscerales, generales, me siguen, ¿no? Sí. Corresponden al núcleo seis. Entonces empiezan con el, ese nombre que es más raro que, que es muy raro. Que también se dice irido constrictor. Después tenemos el salival superior y el abduce. Ah, entonces yo ya sé que es el abduce. Ese corresponde al seis. ¿Sí? Y si quieren, podemos hacer otra pregunta un poquito más difícil. Entre un ocho y más cercano a un ocho y un nueve. Que es que yo les pregunte qué arterias o qué estructuras clínicamente importantes o por medio de la clínica se afectarían un componente determinado. Y eso lo saco a partir del trayecto del nervio. ¿Se entiende? Por ejemplo. Esto ya lo tendríamos que ver más adelante. No, no es mi idea verlo ahora. Pero ya que lo preguntó Franco ahora. Y yo tenía ganas de ver otros pares craneales. Es, por ejemplo. ¿Qué sé yo? La típica del accesorio. No sé. Cualquier cosa clínica que ustedes asocien al facial. O al trigémino, que siempre es el más difícil de interpretar y más fácil en cuanto a lo sensitivo. Si yo pierdo la sensibilidad del rostro, voy a asociar a una pérdida del trayecto del trigémino. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bueno, dicho todo esto, entonces se entendió el esquema. Yo creo que con este, así con esta pequeña interpretación, ustedes ahora tendrían que ahorrarse un tiempo enorme de estudio. Esa es la función, quizás, de un docente. No decirles que no lean. Y que con este, acá encuentran todo. Con estos chicos, aprueban el parcial normal. Eso no es la función. La función es que ustedes, cuando buceen en el mar de conocimiento, tengan herramientas más, una herramienta más como para orientarse y no perderse. ¿Sí? Pero no les estoy diciendo bajo ningún aspecto que no lean. ¿Ok? Bien dicho esto. ¿Sí?